Vamos a traer al primer panelista, damas y caballeros, este hombre fue el gran autor de un libro que vendió 19 millones de veces en el New York Times, certificado por New York Times como un bestseller, damas y caballeros, estamos hablando del hombre que descubrió la revelación científica de que Jesucristo era negro, Joseph, tremendo autor. Buenas tardes, buenas tardes hermanos Teta, buenas tardes. Tate, mala mía, perdóname, a la que me tengan aquí con ustedes, el Kurán es el libro más vendido en todo el mundo. ¿No era la Biblia? No, 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 la Biblia eso es de gente que no sabe leer, porque el Kurán se lee de atrás y adelante, mi hermano, recuerda, nosotros vivimos al revés, los hombres americanos solo tienen una esposa, recuérdense de eso, mis hermanos. Estás hablando de un público que no sabe nada del Corán, ¿cómo tú los puedes introducir a ese mundo? Bueno, está bien difícil introducirlos a ese mundo, porque es un mundo bien grande, ¿me entiendes? Es el libro más vendido, más leído en toda la historia, eso tú no se lo puedes quitar a nadie, ¿me entiendes? Ni Harry Potter. Tengo algo que preguntar. Dale, dale, Alá me dijo que te dejara hablar. Tú dices que el Corán es el libro más vendido, o más leído. Vamos, vamos, es que no quiero bateártela, así de fea, ¿me entiendes? ¿Y no te puedo olvidar de una gran saga? ¿Cuál? ¿Cuál es la gran saga? La saga de Twilight. La prisión te ha dañado, hermano. La prisión te ha dañado, Alá, Alá de verdad te está buscando, mi hermano, hasta en las tostadas te va a salir. ¿Cómo me puedes decir a mí que tú nunca fuiste equipo Jacob, o equipo del otro cabrón, me olvidé el nombre? No, fíjate, me gustaba más el papá de Vela. Yo sí fui team Jacob. Porque te gusta el pelu, eso es lo que me estás diciendo. Alá, no le gustó eso. Alá, no le gustó eso. En tu religión los hombres no usan el cabello largo. Cristian, Cristian, estás insultando aquí a nuestro huésped. Estás insultando a nuestro huésped, ¿ok? Él está aquí para enseñarles del corazón. No puedo usar la mano derecha para limpiar el culo. Continúa. Pero voy a usar la izquierda para darte un soplamoco. Te va a dar la peste a mierda de lo que cagué hace tres días. Siga hablando de mi Dios así. Te voy a mandar un Uber con C4, manín. Mira, eh... Don Joseph. Don Joseph. Don Joseph. Don Joseph para ahora. Bueno, mi hermano, al parecer mi hermano está perdiendo el control un poquito. Después de la prisión ha pasado por muchas cosas mentales, hermano mío. Está muy molesto. Está muy molesto en contra del Matrix. Y en contra de nuestro enemigo. Ustedes saben quién es nuestro enemigo. Pero Dios se continúa con su historia. Es que no puedo, no puedo, de verdad. Es que solo me puedo imaginar lo que ustedes pasaron en la prisión sin alas. Joseph, Joseph. Ok, Joseph. No quiero faltarle el respeto, ¿verdad, Joseph? Su presencia aquí es algo que yo valoro mucho. Introduce al otro panelista antes que... No, Joseph. Yo quiero tener una conversación contigo. Yo siento que la gente se puede beneficiar de tener una buena conversación contigo acerca de lo que es el Islam. Por favor. Ok, volviendo a tu trabajo previo. ¿Verdad? Andrés, te quiero hablar muy serio. Dígame. La vez que yo me enojé, de verdad, fue una fecha muy fea. Fue una fecha muy fea que cuando yo me enojé, yo tenía dos años y yo empecé a llorar y llorar. Y de ahí, de la peste, salió un avión y tú, quiti, ta, quiti, en la torre cayó. Y después me encabroné más porque no se cayó la de atrás. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Otro avión. Tú me sigues jugando, papá, y yo no sé qué va a pasar. Usted se olvida que Mohammed no fue el único grande musulmán, ¿me entiendes? Otro gran musulmán negro, adivina quién fue. ¿Quién? Dígame. Mohammed Ali, mi hermano, Mohammed Ali. O sea, la fe mueve montañas, ¿me entiendes? Pero mi fe mueve todo, Germanín. ¡Ay, no, Windows! ¡Mir! ¡Ay, Dios! ¿Estás hablando o no?